Los habitantes del pasaje 2 norte de la colonia Alto de Santa Lucía, en Santa Ana, viven preocupados. Atrás de sus viviendas tienen la amenaza de un deslave. Cuando llueve, el temor aumenta. Nos filtra a través de las paredes y uno a veces de escasos recursos no puede estar, va a desgastar echándole cemento a todo eso. Entonces de parte de la alcaldía sí quisiéramos que nos vinieran a ver si nos pueden hacer ese muro. Y aquí cuando llueve parece un río, se mete el agua en todos los cuartos y parece un río prácticamente. Años anteriores han hecho un llamado a las autoridades, pero este no ha tenido eco. Fíjense que desde que estuvo el alcalde que falleció, él vino, hizo campaña, prometió y no hicieron nada, único las calles. Así que estamos en la misma problemática porque como nadie se preocupa por la gente de aquí, pues nosotros lo que necesitamos es ese muro. El muro de contención porque de acuerdo es que el invierno, como usted dice, empieza. Y ya cuando eso llueve de verdad aquí, se nos hace una gran inmundación de agua. Se les ha hecho llamada a los de la alcaldía y tampoco no han venido, ni le hacen caso a uno. Ellos lo andan viendo, lo que más les interesa y lo más fácil. Ante esta situación, la Dirección Departamental de Protección Civil solo puede ofrecer su asistencia en caso de emergencia. Con la Comisión Municipal de Protección Civil, dicho sea de paso, la alcaldía tiene mucho que ver en ella. Con ellos estamos en reuniones permanentes prácticamente semana a semana viendo todos estos casos. Y ya hemos preparado algunos lugares que podían funcionar como momentos de refugio, de albergues en momentos de emergencia. Todos estos casos estamos tratando de ver cómo se solucionan. Lo único que algunas veces son competencias de otras instituciones que quizás no tenemos aquí en el municipio. Pero se han hecho las gestiones. Yo recuerdo que en ese caso fue hace un par de días ya atrás que estuvimos a denuncias. Se hizo una inspección por parte del Viceministerio de Vivienda. Se hizo una inspección también por parte del Fondo Social para la Vivienda. Y ambos hicieron un análisis y hay unas posibles soluciones. Para la situación existen posibles soluciones. Sin embargo, para ellos se necesita el apoyo financiero. Se constató el riesgo que estos tienen también y ya tenemos también, estamos a la espera incluso de que podamos tener algún presupuesto adicional para ver qué obra de mitigación se puede realizar en esa zona. Lo deforestado del terreno acelera la erosión. Por el momento, los habitantes solo les queda tomar las medidas necesarias ante una emergencia. Con imágenes de Jaime Gómez informado Luis Vanegas, ATV Noticias.